Hellbats ya podía cambiarse al otro modo Guau, ¿me invitan? Eh... Prepárense para la acogida ¿En qué lo hiciste más difícil, me imagino, no? No, debemos seguir poniendo lo mismo Ok ¡Ay, qué hueva me da esa misión! No, no... Web... Web... Ay 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 Si me da muchísimo perezo esta misión Wow La armada dorada Los piratas han estado desguazando naves aquí durante años Pues en realidad no se necesitan Lo único que se necesitan es Pues de esas basuras no Con todo el rigor Excelente No veo la hora Un poco de bespene ¿Están matando? Ay a la mierda Voy 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 Bien Bien Ay mucho mejor ¿Qué quieres? Corre y allá voy Nacido para ser salvaje Si bien Que venga Entendido No hay propósito Están siendo atacados Tan potentes Tan potentes ¿Eh? Yo creo que me quedan 150 de daño Me cagaron ¿Puedo dejar de terminar este producto? ¿Qué? 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 Ah si voy Cuidado eh Cuidado eh Cuidado Cuidado Aaaaaaah ¿Me puede bajar este? No hay problema Nacido para ser salvaje Entendido El camino me llama No hay problema Ah no Si 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 ¿Eso es todo? Si ¿Qué? ¿Qué es la hierro a suerte? Nacido para ser salvaje A ver Necesita esta reparación ¿Se necesitan más depósitos de suministro? ¿Qué tal si me das una mano? Armado Nuestros aliados están siendo atacados ¿Tienes algo en mente? ¿Eso es todo? Si Allá voy No hay problema Nacido para ser salvaje Entendido El camino me llama Nacido para ser salvaje Entendido El camino me llama ¿Eso es todo? Si Allá voy No hay problema El camino me llama Bien Que vengan No hay problema Entendido Necesita motivación Sure Ok A tu disposición Bien Bien Que vengan Uy Cuidado Se está poniendo furiosa La mira Hank Tiene Bien Que vengan Cuidado Faltan defensas Faltan defensas Por aquí Eso es todo Bien Que vengan Nacido para ser salvaje Que pedo con ese BCB Entendido Nacido 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 El camino Me llama No hay problema El camino Me llama Si Allá voy En la Este güey Vente para acá Lo oigo Señor Oh 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 Mejor que vayas Con todo el rigor Nuestros aliados Están siendo atacados No 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 puedo Son demasiados ¿Me pueden ayudar? Vamos aquí Sí, primero vamos a preparar Mis tres ¿Quién quiere probar? Ustedes me dicen ¡Ay, a la mierda! Ya, 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 ya Buena ¡Ah, qué pedo! Voy a intentar matar ese... Esa cosa Si me deja el lag Si no te explotas Vamos a la otra base, ¿no? Bien ¿Qué tal si me das una mano? ¿Qué tal si me das una mano? Lo oigo Entendido Nacido para ser salvaje No hay problema ¿Tienes algo en fin de? Tampos de minerales agotados Sí Sí, allá voy El camino me llama Cuidado Tanque A la mierda Bien, que vengan Bien, 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 bien La mierda La mierda Yo lo oigo Nuestros aliados están siendo atacados No hay problema No hay problema No hay problema ¿Por qué no nos mando por allá? A A A A Unchichol A A N U A A A A A A Uy, buenísima, eh Cuidado, cuidado Bueno, ya lo tenemos Ya no gasten, no gasten, no gasten Estamos a puntito de folle No gasten, no gasten, no gasten Buena ¿Por qué a mí me dejan los alacran, eh? Ahora sí Ahora esto me gusta más Ay, qué guayas, te dejaron la base Esto me gusta más Ah, mira ¿Qué? ¿Esto? ¿Esto de cuando? ¿Ya no? Ok Aguante, aguante Malas noticias, abajo, grande, ¿verdad? ¿Qué es eso? Sí Sí, estaba esperando 10-4 Mejor que valga la pena A ver Pobrecito Si fue el señor Con nada Pum Cero medics Cuidado, eh Ay, me atacan Coño, coño No, pero yo tengo más Buena Buena, buena, buena Malas noticias ¿Tú mandas? Estaba esperando Lo oigo Señor Sí, allá voy No hay problema Nuestros aliados Están siendo atacados ¿Eso es todo? Entendido El camino me llama Nacido para ser salvaje El camino me llama Entendido No hay problema Sí, allá voy Sí ¿Tienes algo en mente? ¿Qué quieres? Lo oigo ¿Cuál es nuestro blanco? Yo me encargo Hola Hola Mira cómo van Están ¿Cómo? ¿Cómo? Mira cómo van ¿Cómo van? ¿Al revés? El topiloto A la mierda Uy Nuestros aliados Están siendo atacados ¿Quién eso se fue en el Pepe? Objetivo definado ¿Qué es esto? Tanto compañía Esparta Oye Me Soy la Verga Te mandé un regalito Te llegaré en cualquier momento ¿Qué? Ay Me destruyeron un tanque Ay Mira la vida que está ahí ¿En serio? ¿Eso? Man Me hicimos muy bien Se estará aniquilando ¿Por qué entraste? Pues porque no hay acción Necesito acción El tanque El tanque Hay un tanque atrás Hay otro Hay otro más Por allá Mira Hay otro tanque Por allá Si Mátenlo Bien 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 Marauder Mátenlo 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 Bien, 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 bien Lo único que hay que hacer es Cuidar las entradas y ya Que esa es la única entrada, ¿no? En realidad Vaya la mierda Hay un tanque por aquí Cuidado, ahí hay un tanque Cuidado, ahí hay un tanque Mira, yo voy a llegar con la puerta Voy a ser un señor y voy a destruir los tanques No, no, no Bueno, sí Ya, ya voy Ya voy a ganarle la guerra Sí, ¿dónde está tu ejército? ¿Cómo? ¿Dónde está tu ejército? A destruir el cañón otra vez Ok Esto voy a enterar Uy ya estamos bien cerca Ojo Cuidado Salió el mamalón Ya ya podemos Yo digo que ya podemos ¿No? ¿Qué quieres que mate? Ya lo sé ¿Quieren ver? Yo a ver si lo puedo hacer Vamos Es que ve O sea no tiene nada No manches Nos estábamos guardando para nada Las subidas Las rampas Esas son armas mortales Si la necesidad Tienes que atrar más Alguna vez Hazme un favor Mira Y manténlo congelado Mira solo porque este Resulto corto Voy a jugar una maja ¿Cómo? Nuestro amigo el pato Y ese no se está durmiendo Que no lo culpo Pero A ver Para la siguiente Hay que tener buen ejército ¿Qué es lo que pasa? 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 Bienvenido A ver No lo sé No lo sé No sirve de nada Estar preocupándose Por lo que podría pasar Armado Cuidado 812 A la cuarta potencia Más 12 No olvides La coma decimada Bienvenido Comandante Wow Remove Vespencos From buildings Uy Esa es buena Si Eso yo lo tengo Bueno Es que la verdad No conozco No conozco Nada de De las mejoras O sea Si conozco De las que he jugado Pues obviamente Si no Pero Como están acomodadas Y así Ay Me arraguelo Si Si Entonces ¿Qué si otra más? Si voy a declarar Venga Vamos a darle Si voy a declarar